Dale mami, esto es lo que quería la nena, pa' hay que dárselo en lo oscuro también, pa' que no nos vean, tú sabes, culiao. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el vestido a la puerta, pa' poder hacer salas, uso por calmarlas, porque tú te cojas la terapia. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el vestido a la puerta, pa' poder hacer salas, uso por calmarlas, porque tú te cojas la terapia. No sé si ni hambre o no, soy experto en el programa, a ir alcazado el de los polvo en el estampio, que ella no se pierde, si no le ganó el cabello, si no la quiere decirle, entonces te metí a perdición. En la calle no me venga a Colombia, camión pelinas como los que hacen por Arabia. Compañeros de género, háganse una pregunta ustedes mismos, ¿tendrán materia gris para producir estos niveles? Mamita contra el muro, duro en lo puro y contra el muro. Duro en lo puro y contra el muro, duro en lo puro y contra el muro. Me gusta Ale. Montra, 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 Montra Pumpeo, no hayaqueo, no hayaqueo no hayaqueo Pumpeo, Pumpeo, Pumpeo si me quieres pelea dale con mi correa hazos para en la vea Dura, dura si me a mi fronkea clavelo de la sobrea yo soy el que la acetea Bola, la noche esta oscura y yo voy hacer locura dale rompe el tiempo que yo paso que rompen sin puas Siempre hay la textura Yo quiero hacer la travesura DJ Ben Toma atarrada Toma atarrada Toma atarrada Toma atarrada Toma atarrada Toma atarrada Si que la huya no se huya Toma a poco siente como el reado de peleada Toma a poco siente como el reado de peleada Toma a poco siente como el reado de peleada Oye, y pa' que se acuerden El clásico Toma a poco siente como el reto se penetra Toma a poco siente como el reto se penetra Toma a poco siente como el reto se penetra Toma a poco siente como el reto se penetra Papi a que está culo Dame el trá Papi a que está culo Dame el trá Dame el trá Papi a que está culo Dame el trá No hay que ser muy inteligente, pasa a ver que nosotros tenemos el control